El Guanaco Yastai también será parte de la Semana Explora, un evento que se inaugura el 7 de octubre en Vallenar con conversatorios, charlas y exposiciones científicas. Por cinco días habrá ciencia en todo Atacama, siendo el evento central este 11 de octubre, desde las 11 de la mañana, en el frontis del municipio de Copiapó, donde estarán presentes científicos, entre ellos un astrónomo del Observatorio ALMA. Conoce más en nuestro sitio web www.explora.cl.atacama ¡Suscríbete al canal!